Hola, un cordial saludo para toda la comunidad sorda de Colombia y a todas las asociaciones afiliadas a FENASCOL. En este momento, FENASCOL les hace entrega de un material. Como todos saben, actualmente en el país se está elaborando el plan de desarrollo en cabeza de los alcaldes y gobernadores, espacio en el que sordos y oyentes asisten a mesas de trabajo. Al estar en este proceso, algunas personas sordas se nos han acercado para preguntar cómo participar y por esto es que FENASCOL realizó y hace entrega de la siguiente guía. Esta guía la pueden encontrar en la página web de FENASCOL, la cual vemos ahora. Deben bajar como les muestro. Un poco más abajo. Acá está. Esta guía simplificada no profundiza sobre las problemáticas de la comunidad sorda. Pueden imprimirla y llevarla a las alcaldías y a las gobernaciones, pero es necesario que ustedes también conozcan qué dice el documento y para esto vamos más abajo. Acá encontramos la interpretación en lengua de señas. Es importante que se apropien de ella para que al presentarla a las alcaldías y gobernaciones logremos tener espacio en el plan de desarrollo, lo cual es necesario. Si los alcaldes o gobernadores no incluyen esto en el plan, posterior a eso direccionamos acciones hacia el consejo, ya que el consejo aprueba el plan de alcaldes y ante la asamblea que aprueba el plan de gobernadores. Es allí donde haremos incidencia en ambos espacios para que la comunidad sorda esté incluida en el plan de desarrollo y así tener un espacio en el presupuesto del mismo plan. En algunas ocasiones la comunidad sorda ha llegado de manera tardía a realizar algunas exigencias, pero la respuesta es que ya no hay presupuesto y es por esto que es vital anticiparse. Ojalá que ustedes se empiecen a movilizar. Algunos ya lo han hecho y los hemos visto, pero faltan aún algunos más. Fenascol próximamente realizará un webinario para que las personas sordas que tienen algunas preguntas o dudas las hagan llegar y conversemos al respecto. Pronto publicaremos un vídeo en el que mencionamos fecha y hora. Ojalá todos aprovechemos este momento para unirnos y hacer incidencia con el fin de que en Colombia se reivindiquen los derechos de la comunidad sorda. Muchas gracias. Hasta pronto.